Muy buenas, chavales. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un poquito de nostalgia. Muchos no conoceréis siquiera el nombre de Wonder Boy. En este caso, pues, parece una nueva edición. No es un remake, porque no es un remake, pero el juego se llama Wonder Boy The Dragon's Trap. Y para mí este juego supone un reto, porque yo lo jugaba hace mil años en la famosa... Vamos a jugar en lo normal, ¿vale? Para disfrutar. Todos los juegos que subo los voy a subir en normal para disfrutar un poco de la historia, del juego en sí. Y lo que os iba contando para mí supone... Vamos a coger a Girl. Tiene ganas de acción y se lo toma muy en serio. Recorre Monster Land en busca de Mecha Dragon. Corte de pelo impecable. Porque no vamos a coger siempre un chico, además es el aventurero clásico, que cambió el monopatín. En este caso, el antiguo, pues, era con un monopatín. Y una espada y un escudo, pues, no. Vamos a coger a Girl. Y eso, y para mí supone un reto, porque yo era un juego que ya lo jugaba... Ahora os lo cuento. Antes de ti, se extiende Monster Land, superando diversas dificultades. Por fin has logrado entrar en el castillo. Tu meta es la temida sala del dragón. Pero lo que no sabes es que el dragón tiene el poder de lanzar maldiciones a sus enemigos. Vale, pues lo que os iba contando. En este caso, el juego para mí supone un reto, porque yo lo jugaba en la época de la Game Gear. Y es un juego que siempre jugaba cuando estaba malo. ¿Veis? Y... Y bueno, y nunca me lo terminé de pasar. ¿Por qué no? Porque era muy difícil, era super jodido. Y en este caso, pues, aquí vamos a ir viendo. Tenemos arriba a la derecha que va cambiando los diferentes poderes que podemos lanzar, aunque ahora mismo tenemos cero. Aquí cambiamos al menú retro, que antiguamente, pues, se veía, literalmente se veía así en la Game Gear. Pero no, quiero jugarlo en el modo nuevo. Y bueno, tenemos el Saltar en la B, en la A nada, en la Y golpeamos, y en la X, pues, vemos las diferentes cosas que tenemos. ¿Vale? Los diferentes escudos, las diferentes armas, las espadas legendarias, y las diferentes cosas que tenemos para tirar junto a la llave que nos abren diferentes puertas. Así que vamos a avanzar. Hay que ir cogiendo oro, a ver si estos personajes nos dan oro. Vamos avanzando, que es como si automáticamente nos hubieran puesto en una mazmorra, como en un monstruo final. Y cae en un bucle, así que vamos a caer nosotros también. Vale, caemos por aquí. Para atrás, ¿hay algo? Vamos a mirarlo, a ver si hubiera algo. Está súper bien dibujado, está... a mí me encanta la verdad, es... Es un remake que a mí, la nostalgia pura, a mí me trae unos recuerdos tremendos. Y ya os digo, hace mil años que no nos va... Mecha Dragón, aquí lo hemos encontrado. Vamos a ver qué hay que hacer. Vale, primer golpe que me da. Hola, déjame respirar. Vale, hay que pegarle la cabeza a ver si se separa un poquito. Y nos deja darle. Sepárate un poquito. Es que si no se separa, me tira las bolas encima. No puedo. Sepárate un poquito, que me das. Ahora. Mira, se separa un poquito para atrás, anda. Listo. Vale, ahí. Eso qué es, eso qué es, eso qué es, eso qué es. Vaya, ya me ha transformado. Vale, lanza hechizo, como nos ha dicho antes. Supuestamente era obligatorio, era obligatorio cogerlo, porque si no, no entiendo qué hacíamos por aquí. Pero bueno, vamos a avanzar, siendo... ya tenemos una bola de fuego para tirar. Parece, pues eso, que era obligatorio caer en la maldición, porque eso, por eso nos ha avisado antes. Vale, aquí tenemos la llave ya para abrir esta puerta, porque aquí más adelante ni nada, ¿no? Arriba se abre, como antiguamente. Vale. Dame si quieres. Vale. Es complicado, porque no sabemos por dónde cae, estoy fijándome en las piedras. A ver si hubiera algún indicio. Vale, parece que se nos está preparando una rampa para subir. Esperamos aquí abajo, no vaya a ser que nos caiga algo encima. Ok. Subimos. Voy a mirar en el otro lado. Aquí no tenemos llave. Hay que coger las moneditas. Como ya os he dicho antes, si no cogemos las monedas no podemos equiparnos bien y necesitamos mucho dinero. Vale, otro tornado para tirar y más dinerito. Este, por ejemplo, nos ha dado dos. Y ahora, continúa con tu aventura. Wonder Girl, en este caso Wonder Boy. Bueno, parece que hemos llegado a una aldea, ¿vale? Vaya, con esa cara yo estaría buscando un antídoto. Venga, vale, pues vamos a buscarlo. Gracias por el consejo. Contraseña retro. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Llevo décadas entregando estos códigos ancestrales. Anótalo cuidadosamente. Bueno, un momento. Vamos a anotarlo. Es más, le voy a hacer una foto directamente con el móvil para que no se nos vaya. Vale, foto hecha por si puede ser necesario. Tenedlo en cuenta. Entramos en la siguiente puerta. Y caemos en el agua. Ahí hay un cofre. Vale, puedo tirar bajo agua o puedo tirar llamas. Qué épico. Vale, voy a entrar de nuevo en esta puerta. A ver qué pasa. Vale, es una puerta secreta que se ha abierto arriba. Voy a ver... ¿A qué puedo comprar? Ahora mismo... Ahora mismo no. No puedo comprar nada. Porque no tengo... Porque no tengo... Pues no tengo dinero. Entonces, vamos a salir y vamos a ver si... No, no me ha dejado saltar. Vale. Bueno, al fin y al cabo, se supone... Vamos a ver por aquí. Aquí nada. Aquí hay como una curación de algo. Es un poco peculiar. A la primera inyección invito yo. Hombre, pues no, la verdad. No vamos a gastar una primera curación grátis cuando ahora mismo tenemos toda la vida. Vale, por aquí estamos limitados. No podemos acceder. Este es el poblado. Y... Aquí estamos limitados. Y ahí no podemos hacer nada. Ahí es compra. Voy a entrar por aquí primero. Vale, no podemos hacer nada. Metido, porque aquí parece que todo es tirarse. Abrimos la puerta. Ah, vale. Un bucle. Todo en este juego va como en bucle. Es un poco peculiar. Vale, un corazón adicional. Perfecto. Y bueno, me voy. No puedo hacer más nada aquí. Todavía. Así que... Me voy para abajo. Me meto en el pozo de nuevo. Nos metemos. Y bueno, parece que tenemos que avanzar por la playa. Vamos a ir avanzando por la playa. A ver si descubrimos algo interesante o que nos pueda servir. Antes nos metimos por esta puerta y no nos ha salido la puerta mágica antes. Vale, vamos a ver. Madre mía, qué bueno. Vale, estos nos dan tres de oro cada uno que matamos. Muy bien. Dame oro que lo necesito. Vale. Y este... Bueno. Vale. Seguimos avanzando. Quizás en el agua. Pues haya algo. Pero ahora mismo no quiero indagar. Quiero darle un poco de forma a lo que tenemos que hacer en el juego. Así que... Vamos a esperar. A ver si... Vamos viendo un poco... Lo que hay que ir haciendo. Se mueve muy rápido. O por lo menos... Resbala. No puedo. Sí, ahora sí. No, para abajo no puedo tirarlo. Venga. Me voy a abrir esta puerta. Eh. No me vale de nada. Vale. Supuestamente, si me hubiera caído, quizás hubiera al agua. Pues quizás hubiéramos aparecido. Por ahí. Vale. Tengo flecha. Muy alto. Y un tornado para tirar. Todavía no hemos tirado nada. Ahora mismo tenemos 67 de oro. Que está muy bien. Quizás podamos comprar algo en breve. Vamos a matar a todos los enemigos. Sin problema. Que necesitamos dinero. Y esto nos dan 2 de oro. Una flecha. Vale. Todavía no sabemos ni cómo se tira. Estoy... Uy. Menos mal que me ha dado un pulido de vida. Si no, estaba ya medio muerto. Oh. No, 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 no. ¿Qué pasa? La nube esa me ha perseguido toda mi vida, tío. Eso... El Aguindiar era igual. Dios. Miedo, chiquillo. No. Es súper complicado hacer todo a la vez. Venga, me pego la poción. A ver. A ver, fenómeno. Voy a descubrir cómo tirar los objetos. Vale. Voy a tirar, por ejemplo, un tornado. Lo voy a equipar. Y quiero tirarlo. Vamos a buscar la manera. No. Ahora mismo no puedo tirar. No sé. Ahora investigamos. Uh. Más da 23 de oro. Merecido la pena la muerte. Ahora probamos a ver cómo se tira porque... Vale. Aquí hay algo para comprar. Porque das... Ahora hay 180. Viste, te da goblin. No le preguntas. Vale. Ahora mismo, imposible. Escudo de maestro. Combo de peru. Tú tienes que ir a hombre. Lagarto. Vale. Pues ahora mismo, imposible. Y hemos entrado aquí, pero no podemos ahora mismo ir a ningún lado. Y por aquí tampoco. Vamos a subir. Vamos a subir aquí, en esta puerta. Hay un cofre con una llave. Que lo mismo nos abre el poblado de antes. Pero... A ver. Tenemos que descubrir... Cómo se tiran... Estas cosas. Vamos a ver. Vale. Vale, vale. Se tira. Con la... Aparece. Entonces... Vamos, por ejemplo, a cambiar el tornado. Uh. Pero... Vale, vale. Es que no... Estamos probando los botones, ¿vale? Es la primera vez que los juego. No... No... No he entrado aquí todavía. Es la primera vez que estoy jugando delante y bueno, y con vosotros. Entonces, bueno, estamos probando un poco los movimientos, en fin. Vale. No hemos perdido el oro. Pero vamos a ver si hemos perdido la llave. Vale, la llave no la hemos perdido. Perfecto. Está bien. Venga. Por ejemplo. A ver si... A la izquierda. Vale. Pasamos del lado derecho por ahora. Ya hemos muerto un par de veces. Quizás necesitemos tener un poco más de vida o de habilidades o... En fin. No sé. Vamos a ver. Porque la verdad que... Aquí le damos una vez... O dos veces y quedan muertos. Pero a los otros... Hay que darle muchísimo golpe. No sé si es que nos falta... Eh. Si es que nos falta fuerza... O bueno. O qué ocurre. Vamos a... Vamos a comprobarlo. Vale. Hay que darle la boca. No vale darle la ranita. Y me caigo. Como no. Parezco manco. ¡Madrid! Vale. Un poquito de vida también. Genial. ¡Uf! ¡Qué bueno! Vale. Más. ¡Eh! Complicado, ¿eh? Está uno en tensión toda la partida, ¿eh? ¿Por qué? ¡Uy! ¿Por qué no? ¡Madre! ¡Dinerito! Vale. Vale. Vale, normal. ¡Oh! Una poción. Esa poción me viene el de... Maravilla. ¡Oh! ¡Qué bien! Muy bien. Venga. Tu casa ya, hombre. Hay que ver. ¿Para qué me estás dando? Flechas. Vale. ¡Eh! ¡Sí te he dado! ¡Te he dado! ¡A la primera! ¿Hola? Eh... Vamos a intentar entrar aquí. A ver qué pasa. Vale. Ahí hay algo. No, 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 no. Ahí es que hay algo. Vamos a intentar hacerlo. A ver si nos morimos. Vale. Parece que por aquí puede que haya algo. No sabemos qué hacen esos, pero... No sabemos qué hacen esos, pero... O ese tirán, ¿eh? Y se rejeran hasta por detrás. ¡Madre mía! Esto se complica muchísimo. Esto se complica muchísimo. ¡Oh! ¡Madre! ¡No te vayas, señor! Venga para acá. Dinerito, 26. Muy bien. Ahora ya parece que la cosa va cogiendo un poco de color. Vale. Ahí hay un cofre. Aquí parece que hay una posible cura. A ver si por qué eso ya puedo comprar algún corazón. Eh... Bueno, no sé... Voy a probar. Voy a probar. Voy a probar a ver si compro uno. Vale, no puedo porque estoy al máximo, efectivamente. Pues el primero me dijo que era gratis. No sé por qué usted no me lo ha regalado, señora. No, no quiero. Quiero... Coger eso primero. Que para algo me he pegado una vuelta... Tremenda. Una llave. Vale, una llave que era obligatorio al final. Vale, pues... Vale, pues... Vale, ahora... Una vez que hayamos llegado a la sala de la pirámide... Vamos a ver si somos capaces... De pasarnos esto. Porque... La verdad que el juego... Se las trae. Tenemos que tener mucho cuidado. No es un juego para ir rápido... Y corriendo. Porque a la mínima... Hemos muerto. Es un juego para ir jugándolo... Eh... Tranquilo. Vale. Hay que ir muy, muy tranquilo. Porque si vamos rápido... A la mínima... Como ahora... En cuanto me dimos mal... Un salto... Un salto. Ahora. Vamos. Bien. Muy bien. Por ahora. Madre mía. Ahí estamos. Vale. Por ahora vamos bien. Tenemos ahora mismo un corazón... Aunque... No. Me fío. Es súper complicado porque... El tema es... Que hay que... Saltar una pelota... Luego la otra... De fuego... ¿Por qué me caigo ahora? Vale. Vale. Joder. Madre mía. ¿Qué pasa? Oh, madre mía. Para llegar a la puerta. Qué trabajito. Mami dragon. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No, no, no. Esto es... Uf, uf, uf. Ahí. Pero... Claro. Da bien fuerte. No me puedo dar. Siempre. Tiene que estar a mi altura. Ahí. A ver si... No. Tan alto no puedo. Tan alto es imposible. Me agacho. Vale. No nos preocupa. No. Tiene que estar a mi altura. No es muy complicado. Eh, hola. Déjame. No es muy complicado. Es saltando. Y fácil. Ahora. Otra vez de nuevo. No, 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 no. Mucho de vida. Solo le queda un toque. Hay que dárselo. Pero ya. Ahí está. ¿Qué hay que hacer? Vale. ¿Otra vez un rechizo? ¿Ahora qué soy? ¿Ahora qué soy? ¿Una rata? Eh, hola. Pista. Pulsa la dirección de la pared. Al cuadro es para agarrarte a ella. Joder, qué bueno. Vale. Es una nueva habilidad que supuestamente tengo. Vale. Pues. Pues nada. Ahora que nos hemos hecho un rata. Toma, dos. Eh, vamos a dejarlo aquí. Espero que os esté gustando. Os está entretenido. Y quizás estos vídeos van a ir un poquillo. Un poquillo editado. Para cortar tantas quizás muertes y demás. Porque ya tengo. Como tenemos dos corazones. Son muy poca vida. A la mínima que te golpea. Pues estás ya casi muerto. Entonces nada. Algunos vídeos te darán cortes. Y bueno. Y darle like. Compartir. Todas esas cositas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que chavales. Hasta la próxima. Hasta la próxima.